No solamente a los narcos se les componen corridos Quiero cantarle a un gran hombre que ya se lo ha merecido Por trabajador y honrado, de palabra y muy cumplido Desde que estaba chiquillo, nunca nada se arrancó Su jefa cuando era un niño, al trabajo lo mandó Y aunque iba con canclas de une, nunca vergüenza le dio Allá por Tlaco, Tepec, Benito Juárez en Puebla Juan Ramos, el Arribón, trabajando en lo que fuera Recuerda que de taquero, también anduvo en las ferias Y fue en el año 2000, cuando se quiso arribar Su suerte a Estados Unidos, y si lo pudo lograr Y aunque entró ya por Nogales, a Florida fue a parar Y un saludo para el michoacano Sánchez De parte de Juanito Estoblano Y sáquese las bucanas viejos Trabajo de carpintero, y en el corte de naranja Allá por Nogó por Florida Y no le gustan las tranzas Y siempre han sido admirosos Pa' llevar dinero a casa Después se fue para Indiana Y empezó lavando platos Como es astuto y no amigo Nunca ha sufrido un maltrato Ahora es su propio patrón Escuchen lo que les canto Trabaja muy bien el rufi Ay si se gana dinero Ahora Juan es el que manda Y no se porta culero Y por sus buenos trabajos Le dan la chamba a los cueros Ya anduvo en muchos lugares Pero Nadal le consuela Y sueña con algún día Poder volver a su tierra Y al calvario del señor De Tlaco, Tete, Tempuela o, Tete, Tete, Tete... Gracias por ver el video.